Cuando tú me besas, cuando me acaricias, cuando me aprietas, por debajo de la mesa nos tocamos mientras nuestros labios se encuentran. Cuando pones tus manos sobre mi piel, hay resplandores que te iluminan, te vuelves, te vuelves, te vuelves, te vuelves miel. Cuando me haces sentir pasiones con tus caricias, vas embriagando poquito a poco mis avaricias, cuando me tratas como un juguete de perciopedos, me voy notando poquito a poco como me muero. Y cuando vuelas tan desvelada sobre mi cama, vas despertando en mis colores y mis amargamas, y cuando vuelas tan desvelada sobre mi cama, vas despertando en mis amores las amargamas. Cuando me besas, cuando me miras, cuando me tocas, cuando me acaricias, cuando me tocas, cuando me miras, cuando me besas. ¡Suscríbete al canal! Cuando me aprietas, por debajo de la mesa nos tocamos, mientras nuestros labios se encuentran. ¡Suscríbete al canal! Cuando pones tus manos sobre mi piel, hay resplandores que te iluminan, te vuelves, te vuelves, te vuelves, te vuelves miel. Cuando me haces sentir pasiones con tus caricias, vas embriagando poquito a poco mis avaricias, cuando me tratas como un juguete de perciopedos, me voy notando poquito a poco como me muero. Y cuando vuelas tan desvelada sobre mi cama, vas despertando en mis colores mis amargamas. Y cuando vuelas tan desvelada sobre mi cama, vas despertando en mis amores las amargamas. Cuando me besas, cuando me miras, cuando me tocas, cuando me acaricias. Cuando me tocas, cuando me miras, cuando me besas. ¡Suscríbete al canal!